Ellos están sumamente preparados en todo el país con la disciplina, con la orden y sobre todo comiendo cancha, chachando coca, los cuidan en las calles de todas las zonas de Alto Andina, en las zonas Agreste y así ha podido enfrentar a que en nuestros departamentos del país no haya conflicto social en mayor envergadura. El Congreso de la República Para hablar sobre este asunto, estamos conectados en este momento con Esperanza Rojas, ella es presidenta de los comités de autodefensa de Ayacucho. Esperanza, muy buenos días, gracias por atendernos. Señor Lucas, muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar como hija de un comité de autodefensa de la provincia de Vilcasuamán, Esperanza Rojas Gutiérrez, como madrina del comité de autodefensa nacional. Quiero expresar primeramente saludando a todos los hombres y mujeres y la juventud peruana de varios departamentos del país, que representa 17 departamentos del país del sur, donde ha nacido este el comité de autodefensa desde año 1980 hasta la fecha. En ese sentido, muy buenos días con todo el Perú entero. En esta entrevista quiero preguntar quién es la mano negra que pretende descalificarnos y hacer ver algo que no es. Exitosa. Nosotros no somos serviles a nadie ni obedecemos a gobiernos o líderes oscuros. Hemos defendido al Perú y lo seguiremos defendiendo de cualquier amenaza, su democracia y a su constitución. Somos hombres y mujeres valientes quienes queremos paz y estabilidad y por eso queremos agradecer a la Comisión de Defensa del Congreso de la República porque ellos saben que nuestros justos derechos y aspiraciones, las personas de bien del Perú entero pueden confiar en sus comités de autodefensa. Por favor, señor Lucar, ayude a que su programa no confunda a la población y al contrario, que se descubra aquellas personas o grupos de intereses quienes perjudicar este verdadero trabajo de los comités de autodefensa en todo el país. Nuestro presidente de autodefensa ha trabajado desde año ochenta hasta la fecha resguardando en las alturas de todas las regiones de nuestro país. Fueron totalmente pacífico, solo ellos cuidan que no haya el narcoterrorismo, el terrorismo y que no haya vigeo, no haya ningún tipo de conflicto social en todo el territorio del Perú. Ellos han manejado su armamento, esta escopeta de madera desde año mil novecientos ochenta y seis, cuando ha implementado el presidente Alan García Pérez, ha entregado los primeros armamentos. En el año mil novecientos noventa y uno saca la ley siete cuarenta y uno el presidente Alberto Fujimori y ahí comienza a implementar en a nivel nacional por el camino solamente en el sentir de la pacificación del Perú. En ese sentido, quiero agradecer sumamente, eternamente, que esta ley continúe con su reglamentación porque estos hombres y mujeres quienes han dado la paz y la tranquilidad a todos los peruanos nunca han tenido ayuda. Claro, nunca han tenido el reconocimiento. Esperanza, yo quisiera, porque mucha gente y sobre todo la gente más joven no conoce lo que pasó en el Perú en estos años difíciles que nos tocaron vivir. Yo, como reportero primero y como conductor de programas de televisión después, seguí paso a paso el desarrollo de los comités de autodefensa. Entonces, yo quisiera que comencemos porque le explique usted cómo surgen, porque estábamos en guerra contra Sendero Luminoso, había pueblos que estaban asediados por Sendero Luminoso y la gente decide organizarse para hacer frente a Sendero Luminoso. Pero había una disparidad de fuerzas, es decir, Sendero Luminoso venía con fusiles automáticos y la gente tenía que enfrentarlos con armas hechizas. Y eso es todo el proceso y en determinado momento se produce literalmente una alianza entre los comités de autodefensa y el ejército peruano, sobre todo, que promueve estos comités de autodefensa como su principal aliado en muchos lugares del país para derrotar a Sendero. Es más, en los desfiles militares han marchado durante muchos años los comités de autodefensa, ¿no es cierto?, el 29 de julio, en los históricos desfiles militares. Por eso yo quisiera que nos expliquen cómo surgen, surgen para luchar contra Sendero, ¿no es verdad?, contra el terrorismo. Exactamente, exactamente, señor Lugar, el comité de autodefensa surge desde el año 1986, la primera vez donde el presidente Alan García Pérez lo llaman montoneros. En aquella época han sido entregados los primeros armamentos en manos de las ciudadanas y ciudadanos del pueblo andino. En ese sentido, esto ha sido totalmente clara bajo la supervisión, verificación del Ministerio de Defensa y del Ejército peruano y de la Policía Nacional. Ellos han empezado desde aquella época y luego determina con el nombre del comité de autodefensa el presidente Alberto Fujimori en año 1991, el 8 de abril de ese año. En ese sentido, ellos ya implementan en los 17 departamentos del país para que fueran aliados del Ejército peruano y de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional con la finalidad de dar, acabar con ese terror que vivíamos en aquellos años en nuestro país. En tal sentido, ellos, bajo ese ordenamiento del Ejército peruano y tanto de la Defensa Nacional y de la Policía Nacional, bajo ese esquema, bajo ese orden, ellos han trabajado con un comportamiento totalmente leal hacia esa orden y sobre todo pacíficos, quienes han salido a las calles, vecindades, a las alturas para cuidar la población con la finalidad de que no ingrese en ese entonces el terrorismo a las poblaciones que ya los han tomado. Por eso la interrogante esperanza que mucha gente se hace en este momento es, uno entiende perfectamente la función que cumplieron en determinado momento los comités de autodefensa, que fueron una pieza clave, una herramienta clave para derrotar a Sendero Luminoso en el campo, que fue en realidad lo que creó el contexto a partir del cual la policía hizo su trabajo y se capturó a los cabecillas. Ahora, la pregunta es cuál es la función que pueden cumplir ahora estos comités de autodefensa, cuando Sendero Luminoso, excepto en la zona del Braem, es el único lugar del país donde realizan acciones armadas. Es decir, ¿qué es lo que justifica que sigan existiendo los comités de autodefensa? Todavía tenemos las amenazas del terrorismo en la zona del Braem y todavía existen las cabecillas quienes han sido retorcidos, a quienes les han dado la libertad en aquellos años y todavía en todas las poblaciones de todo el país existen todavía las amenazas, entre ellos no solamente la amenaza del terrorismo, sino también tenemos ya las amenazas del narcotráfico, de la delincuencia. Hay gente externa de los peruanos que han ingresado gente nueva a todo el Perú y nos tiene amenazados en todos los departamentos del país con matar a las personas, robando a los niños, extorsionando a la gente. En realidad, creo que más que un terrorismo nos estamos volviendo en el país y a que existe la inseguridad del país. No solamente en todos los departamentos del país, sino también aquí en Lima, no hay vida. Creo que todavía no sabemos exactamente diariamente cuántas personas están muriendo en manos armadas de aquellas personas externas que están invadiendo en nuestro Perú. En ese sentido, quiero aclarar totalmente claro que nuestros hermanos del Comité de Autodefensa, ya que han trabajado, ya que han logrado la paz interna de nuestro país, al lado de nuestras Fuerzas Armadas, ellos están sumamente preparados en todo el país, con la disciplina, con la orden y sobre todo, comiendo cancha, chacheando coca, los cuidan en las calles de todas las zonas de Alto Andina, en las zonas Agreste, y así ha podido enfrentar a que en nuestros departamentos del país no haya conflicto social en mayor envergadura. En ese sentido, creemos, como el Comité de Autodefensa, hemos peleado por esta ley más o menos aproximadamente entre 10 a 15 años. hemos venido diariamente solicitando a que esta ley diera una partida de nacimiento a estos hermanos del Comité de Autodefensa para que ellos ya no se considere con esa ley de 741, porque el 741, la ley que promulgó el presidente Alberto Fujimori, solamente les daba la facultad, como nombre dice, el autodefensa, para que sea autosostenimiento de cada uno de ellos con su propio recurso y con su economía propia, en lo cual esa ley automáticamente ha quedado derrogado a partir de la fecha que se ha promulgado esta ley, en lo cual en este momento esta ley da las facultades que ellos pertenezcan a la seguridad ciudadana, a la seguridad regional, incluso la nacional, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, como de la Defensa Nacional, y también del Ministerio Interior y la Policía Nacional. Van a seguir bajo el mando, bajo la ordenanza, bajo la supervisión, bajo la verificación de nuestras Fuerzas Armadas. Entre ellos, ellos en su ley claramente dice que van a pertenecer en el tema de seguridad ciudadana. Anteriormente, con esa ley de 741, los comités de autodefensa no podían pertenecer como seguridad ciudadana, ni tampoco podían hacer un proyecto, algunas alternativas para sacar adelante a sus hijos, a sus esposas, a esas mujeres que tanto han luchado resguardando todo nuestro país, para que el Perú esté bien. El día de hoy sé que ha crecido muchas empresas tan envergaduras, pero jamás se han recordado de esos hombres valientes. Nadie ha mirado con esos ojos ningún gobierno que ha pasado. Por eso estamos sumamente agradecidos por haber aprobado esta ley el Congreso de la República. Han aprobado con 95 votos. Desde aquí, nuestros agradecimientos, nuestra gratitud, y por eso que nosotros estamos sumamente contentos, estamos seguros que nuestros hermanos de autodefensa, al menos con esta ley, van a poder solicitar siquiera implementación de su ropa, porque estos señores caminan con Mojota en Altos Andinas, cuidando la seguridad de un pueblo. Una pregunta, Esperanza. A través de este medio quiero dar un comunicado, señor Lúcar, si me permite. Quisiera leer un comunicado a nombre de todos los comités de autodefensa de siete departamentos del país. En ese sentido, quisiera que me permita leerla. El comunicado dice... La presidencia y dirigentes de los comités de autodefensa a nivel nacional expresamos a la comunidad pública el siguiente comunicado. Uno, mediante decreto legislativo setecientos cuarenta y uno del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, los comités de autodefensa fuimos reconocidos para desarrollar actividades de autodefensa de las comunidades, evitar la infiltración terrorista y apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. En las tareas de la pacificación disciplinado y respetuoso de la ley, acatamos lo dispuesto en esa ley y seguimos el ordenamiento y el comando conjunto de las Fuerzas Armadas como ente encargado de formular la directiva sobre nuestra organización. Obligaciones, deberes, derechos y prohibiciones de nuestra organización no habiendo sido objeto de cuestionamiento alguno y nuestro propósito de defender y amor a la patria se ha mantenido sin columna y firme. Tres, habiéndose publicado el quince de junio de mil novecientos veintidós la ley treinta y treinta y uno cuatro noventa y cuatro ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollar desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana con lo cual se derroga el decreto ley setecientos cuarenta y uno y nos hace justicia en la búsqueda de la paz. ratificamos nuestro compromiso y juramento de defender a la patria aún con nuestras vidas. Finalmente queremos señalar que acataremos el reglamento que debe salir en los siguientes treinta días previo consenso de nuestra parte a fin de no ser parte del juego político de ningún gobierno porque nuestro interés es el estado en general y no nos convertiremos en brazo armado de ningún gobierno en particular al contrario seremos como siempre lo hemos sido vigilantes de nuestra democracia y del absoluto respeto a los derechos humanos y de nuestra constitución política del Perú. Señor, muchas gracias señor periodista estamos seguros que hayamos llegado a todo el país con ese comunicado Una última pregunta Esperanza Una última pregunta ¿Cuántas personas cuántos hombres y mujeres están organizados actualmente en los comités de autodefensa? ¿De cuánta gente estamos hablando y qué tipo de armamento podrían recibir según esta nueva ley? Señor Lúcar están organizadas más de ochocientas mil personas en todo el país el comité de autodefensa el armamento que usan ellos es este Winchester ese armamento de retrocarga como un ciudadano de la zona rural y estos armamentos ¿Aló? Sí, sí la escuchamos Estos armamentos este están usando cuidando esta seguridad ciudadana en todo el país hay aproximadamente más o menos entre tres a cuatro mil armamentos en el departamento de Ayacucho entre Cusco y Apurímac y en otros departamentos también hay trescientas quinientas armamentos en todos los departamentos del país en ese sentido esperemos que reglamenten correctamente para que nuestras fuerzas armadas haganla correctamente como por ejemplo evaluando revisando chequeando a las personas quienes podrán portar este armamento pacíficamente y como siempre lo han hecho nunca han cometido ningún tipo de abuso tampoco hay algunas coincidencias que haya ocurrido durante treinta años que se ha que se les ha dado este armamento en lo cual estamos seguros que estos hombres del bien debe ser respetado y querido por todos los peruanos porque ya nos hemos cansado la inseguridad en nuestro país en este sentido yo quiero comunicar a través de su prensa señor Lucar y todos los días hacemos el seguimiento lo que usted hace como periodista y estamos sumamente agradecidos a nombre de todo este hombres y mujeres del Perú y ojalá poder seguir comunicándonos permanentemente y seguramente nuestras fuerzas armadas van a trabajar y se van a comportar como se han comportado hasta la fecha dando esa buena fe y estos hombres son más respetados que cualquier cualquier funcionario y un pueblo alejado donde no hay ayuda donde no hay apoyo donde no tienen palabra ni voz hay un tema que ha causado preocupación que es la declaración del general hoy congresista William Zapata el presidente de la comisión de defensa ha dicho los comités de autodefensa salen en contra del comunismo las FARC nacen en la década de los 50 por una voluntad marxista leninista extrema los comités de autodefensa salen en contra del marxismo en contra del comunismo en contra del sendero luminoso son todo diferente todo lo opuesto en buena hora que estén preocupados dice en buena hora que estén preocupados muy bien la reglamentación está a su cargo y del comando conjunto ahora el problema es que en un contexto tan polarizado donde o sea quien va a determinar quien es el enemigo comunista digamos no si ese es el objetivo porque usted ha dicho cosas distintas a los que salen de la boca del general William Zapata no tenemos que entender totalmente claro señor lucar dos cosas importantes que hay que recordar a todos los peruanos entre ellos también a todos los periodistas del país yo vengo de un pueblo muy lejano que se llama San Francisco de Pujas de la provincia de Icazuamán en año mil novecientos ochenta ha sido tomado en absoluto mi querido mi querido pueblo por el terrorista de aquella época muy difícil en el cual donde todos los peruanos entendían que todos eran terroristas de Ayacucho cuando no éramos terroristas estábamos tomados sin embargo el día de hoy somos libres el día de hoy podemos caminar podemos hablar puede dirigirse usted a todo el país con su libertad de expresión pero sin embargo nosotros como ayacuchanos no podíamos caminar no podíamos dormir no podíamos cultivar no podíamos en absolutamente hablar en ninguna prensa estábamos totalmente tomado por los terroristas del país y esto se ha logrado gracias a un gobierno que entró en año mil novecientos noventa con un compromiso de darnos la libertad y eso tenemos que agradecer de donde sea así que estemos en otro mundo mi querido señor periodista y nuestros hermanos del comité de autodefensa ellos han empezado a cuidar pueblo por pueblo casa por casa a que no ingrese más el terror a esta población donde nació donde se gestó la paz históricamente nosotros somos en ayacucho gente buena gente sana gente con coraje como por ejemplo Andrés Abelino Cáceres como también María Pará de Bellido históricamente nosotros hemos dado el nombre de la cuna de la libertad americana ayacucho con ese nombre nosotros nos levantamos a dar la paz y la tranquilidad a todos los peruanos cosa que no podían haber logrado en otros mundos en otros países sin embargo hoy día gozamos de esa libertad gozamos de esa paz de poder expresar de poder señalar de poder hacer la política ¿pero qué significa esto Esperanza? ¿que ustedes definirían los comités de autodefensa como fujimoristas digamos como leales al legado de Alberto Fujimori? no estamos hablando de lealtades de la política estamos hablando de aquella época del gobierno quien ha dado la paz de los cuales debemos ser agradecidos yo como persona como humana como una ciudadana como hija de un autodefensa estoy sumamente agradecida porque gracias a ello todavía sigo con vida en ese sentido yo quiero recordar a todos los peruanos y a todos los empresarios quienes han crecido gracias a quien gracias a todo este hombre del comité de autodefensa quienes han trabajado día y noche dejando a sus hijos dejando a su esposa y esos hijos que han sido ni siquiera han ido al colegio no han estudiado han dejado como una psicología totalmente mal en todos los departamentos del país no somos cuatro no somos cinco esos jóvenes que no han tenido la oportunidad de educarse porque sus padres estaban abocados a cuidar las calles para que no haya más infiltración del terrorismo y creo que eso no es poco señor periodista este es el momento de que el estado mire con los ojos a ese hombre andino que nos alimenta esa gente vive del cultivo de su propia sobrevivencia en el campo no ha hecho absolutamente daño a nadie el único propósito es resguardar a todos los peruanos a que nosotros sigamos creciendo en nuestro país mi querido señor Lucas esperanza lamentablemente tenemos que terminar por hoy yo le agradezco mucho por esta conversación estoy seguro que se va a generar un debate quienes están planteando que el gobierno observe esta ley sea como fuera va a haber un proceso de debate en relación al reglamento la relación de estas organizaciones con las rondas campesinas que ya están legitimadas y que supuestamente son parte del sistema de justicia peruano pero yo creo que es un buen comienzo esta conversación le agradezco mucho esperanza le agradezco mucho por esta comunicación